Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más, os estoy grabando unos cuantos vídeos y justo se me ha acabado mi aceite anticelulítico tonificante de la piel digo con comillas, porque ya sabéis que bueno, anticelulítico, anticelulítico no te hacen nada, nada, de nada nada más que dieta, ejercicio y muchos masajes y recursos varios para quitarte la celulitis es una cosa que debería ser bonita en vez de luchar contra ella porque si tenemos el 99% de mujeres la celulitis, pues bueno, porque fuera bonita las raras que fueran las que no la tuvieran, pobrecitas, no, pero ya me entendéis así que bueno, como se me ha acabado mi aceite, os voy a enseñar, que sé que os gustan este tipo de cosas como me lo hago yo, como siempre te explico, base sencilla, base complicada y luego la mezcla que yo tengo, porque tengo muchas cosas, tengo muchas hierbas y en otra vida me habrían quemado por bruja seguramente la base de mi aceite podría ser simplemente aceite de almendras como lo que tengo aquí, un aceite de almendras suave que hidrate muy bien la piel y ya solamente por el masajito, pues ideal, mínimo te hidrata muy bien la piel, la deja más tersa, más bonita y por lo tanto mejora ese aspecto anticelulitis vale, con eso ya no estaría nada mal lo utilizo con la piel o húmeda o seca ambas dos formas me gustan, vale porque este se absorbe muy bien este aceite de almendras yo lo voy a hacer con aceite de arnica vale, es un aceite de arnica que tiene también aceite de girasol el aceite de girasol también espectacular para la piel así que bueno, voy a poner como base principal, sobre todo esta la compro en Habonario Shop ya sabéis que os dejo abajo si queréis comprar pues que tenéis un código de descuento yo no me llevo nada es para vosotras y vosotros vale, y el aceite de arnica lo que hace también es que tiene propiedades antiinflamatorias antibacterianas, antivirales es un aceite antioxidante fotoprotector usado para el dolor y la inflamación asociados a contusiones, dolores, esguinces dolores musculares y artritis y yo sobre todo también lo utilizo porque viene muy bien para los moratones y yo tengo la piel que me salen moratones muchísimo otra cosa que ideal para esto sería el castaño de indias lo mismo es un extracto antienvejecimiento, antincelulíticos protector, descongestivo, humectante, antiinflamatorio y bueno este siempre lo hago al ojo de buen cubero vale, 60 mililitros más o menos del anterior bueno y de este pues otro un chorrito también hasta 80 mililitros más o menos mi bote es de 100 pues hasta ahí y bueno como humectante también me gusta utilizar la glicerina en este caso la que utilizo es de aromazón es glicerina vegetal y va muy bien para hidratar y demás y le pongo nada muy poquita cantidad un chorrito porque la glicerina si te pasas de glicerina lo que hace también es coger la hidratación de tu propio de tu propia piel y además en vez de hidratar lo que hace es desecar así que no hay que pasarse nunca con la glicerina es buena pero en su medida apropiada también como tengo aceite de aguacate pues ideal para el rejuvenecimiento de la piel y demás pues también le pongo otro chorrito de aceite de aguacate vale y luego pues lo único o lo que mejor penetra en el fondo de tu piel son los aceites esenciales y yo voy a utilizar varios que tengo ideales pues para pues eso circulatorios para con propiedades antioxidantes etcétera y voy a utilizar de lemongrass varios gotitas 2 3 4 5 6 7 bueno como vienen caen muy gordas pues con 7 van que chula romero lo mismo circulatorio este le compro en ayer os dejo abajo el link si queréis en ayer también hay muchos muy buenos aceites esenciales sobre todo calidad precio sobre todo de esta marca pero hay de varios que están bastante bien el resto lo estoy utilizando o bien de aromazón o bien de jabonario en shop abajo os dejo todos los links de todo de celeri que también es un aceite esencial ideal para cuando tienes contusiones moratones como os he comentado que tengo y esta como ya tengo poquito voy a sacar un chorrito también huele como a hierba intensa y ciprés que es ideal también para lo diré como tratamiento de anticelulítico porque lo que hace el ciprés y el enebro es como quitar el agua de tu piel digamos vale para que se desinflame y le pongo pues unas gotitas enebro también tengo vale pero como lo tengo que buscar pues enebro también estaría unas unas gotitas aquí le tengo enebro le ponemos unas gotitas por lo mismo muy bueno como anticelulítico y descongestionante y demás y bueno esto pues ya está lo mezclaría y lo pongo en un en un frasquito que tengo con pan y lo que hago es aplicármelo en las manos masajea las piernas de abajo arriba como si fuera un embudo vale con las manos masajeo masajeo y me viene muy bien pues para anticardenales anticelulítico hidratante nutritivo de la piel deja el aspecto bastante bastante mejor y bueno os lo quería enseñar porque yo lo tengo que hacer y vosotros luego me decís que que estéis de menos este tipo de de vídeos si no tenéis tanto parafernalia con que utilicéis un aceite y una base de aceite esencial por ejemplo hinojo enebro alguno así estaría espectacular os veo en los siguientes vídeos abajo os dejo los links de todo un besazo chaito chao chao